Las autoridades de gobernación y Policía Nacional Civil mantienen una mesa de diálogo con la población de Santiago Atitlán. Milton Jack nos presenta el siguiente informe. Adelante Milton, buenas noches. Vanessa, muy buenas noches. Excedemos este saludo para cada uno de nuestros televidentes. Y es que hace algunas horas el Ministerio de Gobernación brindó una conferencia de prensa en la cual dieron algunos detalles de los disturbios que han surgido en Santiago Atitlán entre Policía Nacional Civil y también la población. Y es que supuestamente estos incidentes se fueron originados por un agente de la Policía Nacional Civil que se encontraba de vacaciones y bajo efectos de licor que al no llegar a un acuerdo con el comerciante decide sacar su arma y detonarla en contra del comerciante. Sin embargo, la población al percatarse de esta situación arremete contra él y también contra otros agentes de la Policía Nacional Civil. Pero serán los mismos representantes del Ministerio de Gobernación quienes nos den más detalles al respecto. La arma utilizada para el ataque a esta persona, a la víctima, se encuentra en poder de la Policía Nacional Civil y junto al agente vinculado a esta acción va a ser puesto a disposición de un juez competente. Estamos estableciendo en este momento si corresponde o no a un arma reglamentaria. Por esa situación también el Ministerio de Gobernación determina el retiro de los agentes de la Policía Nacional Civil de Santiago Atitlán de manera temporal. Sin embargo, aún se analiza la propuesta si es en definitiva o enfatizamos temporal este retiro. Además, hasta el momento tres armas de fuego aún no han sido ubicadas que pertenecen o pertenecían a la Policía Nacional Civil y que aparentemente están en poder de la población. Al respecto también consultamos al representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, quien enfatizó que estos incidentes han surgido precisamente con varios meses atrás. Le dejamos con la postura del representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque. Lamentable que una persona que represente a la Fuerza Pública se vea involucrado en un hecho delictivo, sin importar si tenía uniforme o no tenía. Él es un representante de la Fuerza Pública y como tal tiene que actuar. Y también es reprochable y condenable que la población pretenda tomar justicia por mano propia. Esa potestad le corresponde exclusivamente al Estado de Guatemala y por lo tanto, igual de criminal es el primero que comete ese crimen, como el segundo que intenta hacer justicia por mano propia y que de hecho la hace. Tenemos entendido, según el último reporte, que el supuesto autor del crimen, del único hasta este momento, está entre la vida y la muerte. Así es que son reprochables este tipo de hechos. Aprovecho a hacer un llamado a la paz, a que se diluciden los problemas a través del diálogo y a través de acudir a las instancias judiciales. Ese es el único camino para lograr vivir en una Guatemala en paz, que es lo que todos soñamos y lo que todos merecemos. Enfatizamos que por el momento el Ministerio de Gobernación analiza si en definitiva se retira la Fuerza de Seguridad en el municipio de Santiago Atitlán. Esta situación se podría evidenciar precisamente al finalizar las mesas de diálogo que han sido ejecutadas hasta el momento en ese lugar. Es el reporte que tenemos a esta hora de la noche. Soy Milton Jack, con imágenes de Michael López. Regresamos contigo, Vanessa, a los estudios centrales. Muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Buenas noches, Milton, y gracias por la información. Este hecho ocurrió en Santiago Atitlán.